Esa patele con trío Los Ángeles Y nos vamos hasta Peclaco, Tlachichico, Veracruz Y el saludazo para Tlalmaya, Benito Duarte Allá para los amigos del grupo Selemar Profe Seferino, bailele, bailele Nos vamos también saludando a la comunidad de San Lorenzo, Chuta, Coyota, Hidalgo Eso bonito Y para los carnavaleros Para Tocayo Miguel Esto es Los Ángeles Allá para el buen amigo Javi Échale mi Javi Para la familia Maya Serna Hasta Chahuatán y Jojocapa, Veracruz Y los Leiva Báilele, báilele Allá para mis sobrinos Allá para el buen amigo Salomón Hernández y Víctor Ramírez Y estas son de Comatrán Báilele Con los zapateados Con lavaleros Y nos vamos hasta San Bartolo Duro de Pec Zapateando duro compadre Y esto es Trio Los Ángeles Y bríncale John Allá para el amigo ¡Ponle! ¡Ponle! Que se escuchen Los Guaraches Y la familia Sánchez San Juan En Guayacocotla, Veracruz Con Vita Allá para la familia Serna Que se encuentra radicando En Pachuca, Hidalgo ¡Saludos! Y nos vamos brincando hasta la Galeana En Guayacotla, Veracruz Y para Skiller Records ¡Ponle más! Allá para el buen amigo Carlos Hernández Y Vicente Hernández también ¡Saludos! Y vaya de casa ¡Así bonito! ¡Los Ángeles! Hidalgo Gracias por ver el video.